¿Qué es la manera de dirigirnos a lo nuestro con los nombres tradicionales mayas? De ciertas terminaciones, como creo que sí muchos ya saben que TUM es piedra. Exacto. Entonces todos aquellos nombres como JOLACTUM, como SIVICHALTUM, pues significa, y estando en una península totalmente pedregosa, pues era común darle a la piedra un nombre por ciertas características que a su alrededor había. Y en este caso la terminación IL me está aportando, al menos en lo personal y no dudo que para ustedes también, estimados televidentes, un conocimiento nuevo para que podamos comprender y entender mejor el por qué el nombre de las cosas. ¡Gracias!